A ver, un momento Tú, Aledus, toca... ¿Qué? No, no ves que no No ves que no te estoy ayudando, Aledus Mata, tú mata, tú mata No, no se puede, no se puede Mátatelo, Aledus Tú solo, ¿eh? Tú solo, Aledus Oh, qué pena Eh, eh, eh Tú solo Uy, estoy tocado, estoy tocado Toma, toma, hostias, cabrón Venga Nos vemos A ver, a ver, a ver ¿Qué locuras es esta, Kai? ¿Cómo puedes permitir esto? Te no le he hecho ni daño, ¿eh? Me voy a maquear, Marcos, si no te importa a ti, ¿eh? Toma Hala, tú la W metió, hostias, pero criminales, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, 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 estoy guapísimo, o sea, el rollo Vacila con la mía Oh, lola, ¿no? Toma, toma Hola, ¿y este tío? Qué vergüenza, bro Marcos, Marcos, Marcos ¿Para qué tío? Ah, voy, voy Te sigo, Andalus Sí, claro, si tú te quedas, Aledas, me quedo Sígueme y te sigo, mami Venga, aquí está ¿Tú qué? ¿Tú qué? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, mátame, a ver, hijo de puta Corre, vamos, pero porque... ¿Y esto? Tú, la siguiente ya, la siguiente que juega Redside, tío Le estoy matando a Básico, no Le estoy matando W De repente, ¿no? Es que le mato W, tío No tengo mana ¿Eh? ¿Por qué estoy tankeando yo? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Qué crimen! ¡Qué crimen! ¿Ha dejado a los minions? ¡Hala, hala, tío! ¿Qué hace este? ¡Uno! ¡Ostras, bueno, estoy muerto, Marcos! Le ha dicho, ¿qué hace esto? ¡Pum! Una Q, una W a Lady si lo matas, ¿eh? Una Q, una W a Lady si lo matas, ¿eh? Una Q, una Q, una W a Lady si lo matas, ¿eh? ¡Toma! ¡Venga, saco a la del otro! ¡Uy, me fallo! ¡Eso, eh! ¡Rómpelo, marquitos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dáselo! ¡Dáselo! ¡Venga, a base, chavales! ¡A base! ¡Venga esto! ¡Pero venga esto! ¡A base, chavales, venga! ¡Acercame a la W a Lady! ¡Acercame a la W a Lady! ¡Venga, aquí, aquí, aquí! ¡No, cabrón! ¡Duda, está la Luz o está con los coños! ¡Me tengo que vaquear! ¡No tengo mana! ¡Es que si hubiera mana podría! ¡Tengo 3.000 de oro en base, tío! ¡Toma lo creo! ¡Aledus! ¡Se va a escapar! ¡No! ¡Es que lo duro es como el que le mete una hostia y le hunde el pecho! ¿Sabes? ¡Se va a decir ¡Bum! ¿Qué me hago ahora, tío? Vamos para allá, vamos para allá. Esto es para Arguela, seguir pushando. A ver, ¿dónde me puedo TP'ar? Al tentáculo. ¡Qué susto! Tío, no es ni minuto 10. No me puedo ni TP'ar al tentáculo, tío. Estoy con vosotros, estoy con vosotros. Vamos a generar aquí. Generamos oportunidades. Eso es. ¡Joder, me voy a todos! ¡Pegarle algo, pegarle algo, pegarle algo! ¡Bum! ¡Hijo de puta! Tenemos la ulti, bro. Es que esto es como tener la ulti todo el rato. ¡Hostias! ¡Que no me muero, que no me muero, bro! ¿Tú dices de qué? ¡Venga! ¡Que no muero, que yo no muero! Escuchame, lo hacemos aquí en su base. Nos quedamos aquí. Sí, sí, sí. Llegando almas, yo lo veo. Llegando, estoy llegando. ¿Tú qué? Ven aquí, anda. ¡Venga! Ven aquí, ven aquí. No, ven aquí. No seas tímido, va. ¡Pegarle, pegarle! No seas tímido, va. No seas tímido, va. ¡Maltrato, maltrato! ¡Me ganas el chino de gala! ¡Dios, qué asco, tío! ¡Ven, ven! ¡Uso! ¡Uso! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde vas, tú? ¡Payaso! ¡Venga, fuera de aquí, anda! ¡Dios, qué velocidad de movimiento tiene el cariño! ¡No tengo manada, eh! ¡No tengo manada, gente! ¡Me vaqueo! ¡No tengo manada, eh, gente! ¡Me vaqueo y tengo TP! ¡No me muero, no me muero! ¡Tengo TP, tengo TP! ¡No me muero, tío, tío! ¡Pero tengo TP! ¡Poner un ward por ahí, poner un ward por ahí! ¡Lo he puesto, lo he puesto ya, tío! ¡Puesto tres ward, bro! ¡Qué más quieres! ¡A ver, pensé que le ibas a poner en plan dentro de base para trolearme, ¿sabes? Dentro de la puerta. ¡No, ya, no! ¡Estamos aquí, estamos aquí! ¡Estamos duro! ¡Estamos aquí, a la desentaurio de vida, bro! ¡Hay uno que se está haciendo los crux! ¡Empezamos, eh! ¡Mira cómo huele esta tía, mira! ¡Eh, tío! ¡El francés te ha retrasado! ¡Tía, tía! ¡Ah, no, no, no! ¡Este pago qué hace! ¡Tío, tío! ¡Venga! ¡Huevo! ¡Ah, no, va a ir 9-0, tío! ¿Qué es esto? ¡Hostia, tú! ¡Madre, tú! ¡Madre! ¡Madre! ¡Otra, otra! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡No, no, no! ¡Que me matan! ¡Hostias! Es que se tira en plan... ...pa salvar su... ...pa salvarse, ¿sabes? ¡Ven aquí, anda! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, tonto! ¡Eso es! 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 ¡Qué vergüenza! Tú, 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 ven aquí, anda. ¡Tío, tío! ¡No es... ¡No pueden hacer nada! ¡Qué puta vergüenza, bro! ¡No, no, no! ¡Me vuelvo! ¡Me vuelvo! ¡No! ¡Hostia, tú! ¡Qué me he hecho! ¡Qué me he hecho! ¡Qué me he hecho! ¡Toma! ¡Te morí, tío! ¡Ven aquí, perro! ¡Estoy llegando, estoy llegando! ¡Qué vergüenza, bro! ¡Qué puto abuso, hermano! ¡Qué putísimo abuso, tío! ¡Nada, nada! ¡No, no, no! ¡Qué asco! ¡Qué puto abuso! ¡Es que, en verdad, este modo está guapo si te sale un buen matchup! Porque como tengas un mal matchup, te toca mamal, ¿sabes? En verdad, no hay otra. ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Y realmente, los pobres de Karim, bro! ¿Qué hacen de Karim, tío? O sea, al final me hinchaba daño, ¿eh? Con la tontería.